A ver, yo quiero prenderlo. Apagamos eso porque apagamos el boleto. ¿Qué? Apagá un ratito. Un ratito apagá. Pero ven acá para acá, boludo. Se quede todo allá. ¡Ah! ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¿Qué pasa, un chiquito? ¿Estás cansado? ¿Qué vamos a apagar que está todo allá? Práctido, ¿viste? ¡Dale, prendela! ¡Prendela, prendela! ¡Ey, apagá las luces! Al revés, se prende el gordo. ¡Oh! ¡Arranca! Parece que tenés el fósforo... Despacito y con salido... ¡Esa! ¡No arrancó! ¡Oh, el gordo este es un nabo! ¡Dale, gordo! ¡Soplame la vela, Lotti! ¡Soplános la vela! ¿Pero no sabe prender un fósforo? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Puede! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Saca el dedo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ese se quema de nada, tío! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ese se... ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Salud! 6 yo también estoy hola salud salud